¡Qué placer! Acariciar un pelo sin pegoste ni grasa Salvajemente natural Como el de mi fiera Brilcrim no contiene aceite que engrasa Alcohol que reseca ni goma que enpegosta Brilcrim regular o anticaspa pone vida, vida, vida en su cabello Y ese toque natural de los que saben cuidarse Por eso en todo el mundo Brilcrim a la cabeza Brilcrim